La Rama de Tamarino A la mujer que a mí me quiera que tenga la puerta abierta A la rama de Tamarino A la mujer que a mí me quiera que tenga la puerta abierta A la rama de Tamarino Ahí está fue la gran batalla que estalla en Cañón Caimán Y así nuestros pescadores viven el son de negro Se adentran en las ciénagas del tupe también Son pescadores, son trabajadores, luchadores Son soñadores Y uno de sus mayores sueños es Preservar y salvaguardar La gran manifestación del son de negro Para que prevalezca De generación en generación Por muchísimos, muchísimos y todos los siglos ¿Cómo venció? Me van a ir cogiendo una comida buena hoy porque yo Eso lo vamos Vamos a ir hoy a las sienas de la de Tamarino A la rama 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 de Tamarino Ay, curullón, cabe de cerebro y goguilla todo al lado Ale, ale, la rama de esta mano Ale, pa' cóguerme esta palma Ale, ale, la rama de esta mano Él sale a la puerta y se asoma, pero no se recae Ale, ale, la rama de esta mano Ale, ale, la rama de esta mano Al igual que yo no vivo pero sube a mí no creer Ale, ale, la rama de esta mano La mía para la patata está fría. Pero es ahí, que vamos a meter pescadores así yo. Abre el botón, tú vienes aquí, es de pava que viene tú. Pero no pescar son dos, entonces ahí en el medio, ahí como la pava y ya. ¿Estás pensando? Esta mujer mía no se levantó y no me hizo café, y usted tiene ese término de café y no voy a vender un café. Tú sabes que esa es la vida de nosotros los pescadores. Las cosas en su momento, ya no vamos a embarcar. Ah, ¿está bien esperando que llegara la garrafa? Ahora sí, déjame ahí, déjame por favor. Aquí mismo. No, mira. ¡Vaya! Y de colores. No, este es mí. ¡Feliz! Lo meto en la mochila yo. ¡Eso! Para que cada quien se alza a su vaina, a su gusto. Agarro, compañero. Igualito. ¡Hombre, qué vaina buena! Te vienes hoy de pura vaina. ¿Tú no quieres pescar conmigo? Porque tú eres muy más guantosalado. Vea, uno de nosotros pescando allá en la ciénaga de... Este hombre... Lo que pasa es que a mí me gusta, me condeno mucho los animalitos ya. Un día estamos pescando allá en la ciénaga de... Allá por los lados de... De la ciénaga de... ¿Cómo es que es? Guajaro. Guajaro. Sí. Ibamos así tanto y cuando de pronto... La iguanita. La iguanita. Nu iguanita en el agua. Donde así. Una radio radio, una carita así... Como que dice... Ayúdenme que me ahogo. Y le digo yo... ¡Apañero! ¿Cuál iguanita? Cuéntale, termina el cuento tú. Oye, la iguanita caminando de punta a punta. Tomasito va atrás para coger la iguanita para protegerla, para que no se jugara. Pero quédate quieto, deja la iguanita aquí. No, 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 no. Otero, espera de aquí. Se van los dos, ¿verdad? Espera de aquí, vamos cuando me salió. Se van los dos. Es muy duro que estamos en este peje. Es que estamos arriba de la mojarra allá. Un orejazo, compañero. Para aprovechar la grisita. Un orejazo para aprovechar la grisita de costado. Oye, oye, ¿dónde salió la mojarra? ¡Ah, la viste, Andería! ¡Ah, pues! Ahí sopla, sopla Cartagena con esto me empapeto. Ahí, ahí, la rama del tamarindo. Ahí sopla, sopla Cartagena con esto me empapeto. Ahí, ahí, la rama del tamarindo. Ahí con mis canales te velas y mi late cuatro metros. Ahí, ahí, la rama del tamarindo. Ahí con mi lata de cuatro velas y mi lata de cuatro velas. ¡Uepa! Ahí, 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 la rama del tamarindo. Un beso bonito, compañero. Ese beso sí me gusta a mí. Y voy y me saco unos mochos y por la tarde me vengo. Ahí, ahí, la rama del tamarindo. ¿Sabes lo que significa un mocho, edad? Un mocho es una carrera de yuca. O de cultivos, o limpiarles. Bueno. ¿Quiere creer que va a sacar unos mochos y que va a ir nejezada? ¡Vamos a mojar, compañero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lave tanto que la tuco me lava! ¡No, compañero! Un manduco, compañero. Vamos a asegurarlo. Venga. Tengo mi propio manduco. He venido, compañero. ¡Ay! ¡No jodas! Es mía, para que no sufra. ¡Eso! ¡Alajado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuida de una vaina! ¡No jodas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo pica el nombre de Dios? ¿Cómo pica el nombre de Dios, compañero? ¡Oh! ¡Oh! Me va a mover nueve pesos, hijo. Ya está como tres cuartos ya. ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué vaina buena! Compañero, para usted no se que gocó. Ahí está el palo, ahí está un palo, hijo. Palo de mojarra, hijo. Sí, ahí hay un palo también allá. ¡Ajá! ¡Calao! ¡Calao! ¡Dios mío! Llevió alto, compañero. ¡Espumita! Negro, ¿por qué bailar negro? ¿Por qué? Porque me gusta. Negro, ¿por qué bailar negro? ¿Por qué? Porque me gusta. Negro, ¿por qué bailar negro? ¿Por qué? Porque me gusta. Y yo he venido a cantarle a quién? A Papajuta. Y yo he venido a cantarle a quién? A Papajuta. A Papajuta. A Papajuta. A Papajuta. A Papajuta. A Papajuta. ¿Qué quieres tú? ¿Para qué? No, 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 no. Ella tiene uno ahí, ven para que te lo cojas. Ven, ven. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? сыmando? No, no. artistas. Tomo. déjalo,적인. ¡Eh! la única mojarra que había ahí en la noche ya no están echando a monos aquí señores ya no están echando aquí señores ya no están echando y son estas aguas fuente de inspiración para los versos que son alusivos a la belleza de nuestra naturaleza allí nuestros pescadores se inspiran para cantar y componer versos para después mostrárselos a todo el pueblo a través de los son callejero de la rama del tamarindo y el son sentir el son de negro implica una relación con la naturaleza con el agua con sus pescadores con sus historias con su oralidad está la ciénaga de rabón a orillas del canal del dique en el municipio de san cristóbal bolívar desde este punto rastreamos las historias los sentires los cantares del amanecer bolivarense del caribe colombiano ese amanecer que se ha acompañado de un buen café pero también de atarraya tambor y mucha reafirmación de los negros por esta calle me voy por la otra de la hueta Ay, que por esta calle me voy y por la otra de la huerta Ay, la mujer que a mí me quiera que tenga la puerta abierta Ay, la mujer que a mí me quiera que tenga la puerta abierta Ay, esta fue la gran batalla que estalló en Caño Caimán Ay, esta fue la gran batalla que estalló en Caño Caimán Ay, la rama de Tamarín Allí bajo gente de suajan del campo y la candelaria Ay, la rama de Tamarín Allí bajo gente de suajan del campo y la candelaria Ay, la rama de Tamarín Ay, Caimán Nebu que no estaba que llegó la peste grande Ay, la rama de Tamarín Que Caimán Nebu que en la tabla que llegó la peste grande Ay, la rama de Tamarín Allí bajo gente de suajan del campo y la candelaria Y a mí nadie se me sabe Ay, la rama de Tamarín Que lleva el chico y lleva el grano y a mí nadie se me sabe Ay, la rama de Tamarín Ay, en santo se perdió un hombre, el hijo de salvador Ae, ae, la rama de esta marido Ay, que en santo se perdió un hombre, el hijo de salvador Ae, ae, la rama de esta marido Ay, que la familia lo buscaba y el diablo se lo llevó Ae, ae, la rama de esta marido Ay, que la familia lo buscaba y el diablo se lo llevó Ae, ae, la rama de esta marido Oh, señores, noticias traigo que ya el diablo se murió Que señores, noticia trajo que ya el diablo se murió Allá quedó la huésa meta la que es golero de dos Allá quedó la huésa meta la que es golero de dos Ay, chiquita reconcítica la muerte de cenaguero Ay, que chiquita recocitica la mujer del chienaguero Ay, se le tira cuata cuata japa sin cotraga entero Ay, se le tira cuata cuata japa sin cotraga entero Ay, se le tira cuata cuata japa sin cotraga entero Que la querida tan canalla la vida del iguanero Ay, que vida tan canalla la vida del iguanero Ay, cara de playa en playa como el pajaro solero Ay, se le tira cuata cuata banal